La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1.500 kilociclos en la amplitud modulada, 6.045 en la frecuencia, no, 105.1 en la frecuencia modulada, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Beritas Cusco, Radio Cepao en Ucayali, Radio Guillabamba en La Convención donde nos ven por su plataforma televisiva y Radio Madre de Dios también en Puerto Maldonado donde también nos ven por su plataforma televisiva. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Hay otro grupo de emisoras que nos acompañan todas las mañanas como Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Público y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Apurímac, Radio Estación Solar, Anca, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio de la Arzobispa Huancayo, este tipo Radio Milenio, AMT Agua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo y también, también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy es día 4 de noviembre y ya estamos conectados con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, cada día mejor. Muchas gracias a todos los que me han escrito. Bueno, viendo el panorama nacional y por supuesto el internacional, ¿no? Anoche hasta tarde, hasta donde pude, estuve siguiendo la elección de los Estados Unidos, pero la elección no ha terminado. Siguen contando votos, no hay un ganador claro, podría ser Trump, podría ser Biden, podría ser, como dicen acá en el Perú, está para cualquiera. Las cosas están sumamente complicadas y nosotros vamos a hablar más adelante sobre este tema. Tenemos un invitado especial para hablar sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos y las elecciones que nos dejan. Pero creo que hay una elección que es bien importante, Abel, y es que sí se pueden hacer elecciones en tiempo de pandemia. Para todos los que tienen miedo, pues acá tienen la demostración clara de que ayer han ido a votar, créanme que el doble o el triple de lo que es el padrón electoral peruano. Claro, algunos dirán ya en Bolivia también se han hecho, pero para que les quede claro que también en otras partes del mundo, no solamente en la región, se pueden hacer elecciones. Y bien, ahora, Estados Unidos tiene un sistema de voto por correo, tiene un sistema de voto adelantado, que en esta pandemia ha sido muy útil y tiene récords históricos. Más de 100 millones han votado por correo, adelantado. Esas balotas las están contando después, por eso está demorando tanto el resultado. Y presencialmente han votado unos 50 millones, más o menos son las cifras que hay hasta ahora. Hasta ahora tenemos que en colegios electorales, Biden tiene 224 votos y Trump 213. Según el contrato de CNN, Bloomberg le da un poquito más a Trump, perdón, a Biden, porque creo que ya le está dando Wisconsin. Pero, digamos, están más o menos cerquísima uno del otro. Y eso también nos da otra lección. Las reglas son muy importantes para el resultado que vas a obtener. Las reglas en los Estados Unidos son sumamente complejas. No son ni siquiera parecidas a las nuestras. Nosotros votamos en un estado nacional, uno, para presidentes. Todo el Perú vota por el presidente. En Estados Unidos votan en 50 estados y cada estado tiene un sistema diferente. Y cada estado, con el resultado que obtiene, pone un número de votos en el colegio electoral. ¿Con cuántos votos ganas? Con 270 votos en el colegio electoral, en los colegios electorales. Pero cada estado tiene un peso diferente, porque se determinan por la densidad poblacional. Entonces, por decirles, Iowa tiene cuatro votos electorales en el colegio electoral. California, 66. Es completamente distinto. Entonces, Iowa no tiene el peso de California. Si ganas California, entonces estás ganando un estado con mucho peso. Ahorita se está peleando Pensilvania, por ejemplo. Pensilvania es un estado con 20 votos electorales. Es bien importante. Se están peleando Arizona, Georgia, Pensilvania, Michigan y North Carolina, me parece. Y Virginia, no estoy segura. No, North Carolina. Están ahí. Entonces, no ha sido un problema de cerrar las mesas, sino de contar. Y todavía están contando. Ayer a las... Anoche, ¿no? A las 1 de la mañana, me parece. A las 2 de la mañana apareció Donald Trump diciendo que él había ganado las elecciones. Hubo un momentito. Le dijeron del otro lado. Hay que contar. No solamente que él había ganado las elecciones, sino que ya no quería que contaran más votos. Paren de contar. Se dice, esa es la teoría, que los votos por correo corresponden más a demócratas que a republicanos. Y que por eso no quiere que los cuente. Pero tienen que contar. Porque en algunos estados se pueden seguir recibiendo votos hasta hoy día porque los mandaste antes por correo. En otros estados es hasta las 7 de la noche, por ejemplo, de ayer. Se fija una hora y ahí se cierra. Lo que entró al servicio postal entró, lo que no entró, no entró. Entonces, todos los estados tienen sus propias reglas. Es bien complicado. Y también hay una elección, por supuesto, al Senado. Se elige a un... Se renueva el mandato para el Senado de los Estados Unidos desde 6 años. Y ahí sí hay 100 senadores, 2 por cada estado. Son 40, son claro, son 100, 150 estados, 100 senadores. Están ahorita 47, 47 y hay 6, digamos, que están ahí todavía discutiéndose. ¿Qué sería el cambio para ver si los demócratas vuelven a tener mayoría en el Senado o los republicanos mantienen su mayoría en el Senado? Pero ahí son 2 por estado, exactamente igual. No hay los pesos de los colegios en el clave, no. 2 por estado. ¿Y quién gana en el estado? En algunos estados es el que saca más votos. En otros estados tienes que sacar más del 50% de los votos para ganar. Si no, nueva elección. Entonces, cada estado tiene sus reglas. Las reglas importan, importan muchísimo en el resultado final. Muchísimo, muchísimo. Sí hay un cambio en el mapa electoral americano, si se compara con el 2016, hoy día... Varios lo han publicado anoche en los medios americanos, pero hoy día el comercio tiene un buen mapa. Donde hay estados que los republicanos no han mantenido. Han perdido Colorado, han perdido... parece que van a perder Arizona, que siempre fue republicano. Y esos pequeños cambios son los que pueden cambiar completamente el mapa electoral, ¿no? Así que vamos a esperar. Localmente tenemos también otras noticias locales que son de importancia, porque parece que van a vacar a nuestro presidente. Acá están eligiendo uno, acá están vacando a otro. Ayer el presidente de la República solicitó al Congreso asistir el día viernes para ejercer su derecho de defensa. Pero el señor Luis Valdés, vicepresidente de la mesa directiva, ha dicho que eso es imposible, que es un acto muy informal, lleno de protocolos, que los plazos están establecidos en la Constitución y en el reglamento del Congreso, y que un cambio de fecha implicaría convocar al pleno. Esto ha generado una serie de rumores, Abel. De nuevo regresamos al cuento del video, ¿ya? Yo, cuando he estado en cama, cuando uno está en cama tiene tiempo para algunas cosas, no se imagina la cantidad de chismes del video, el video. En teoría era un video, les voy a contar, ¿ah? Era un video en el cual se veía a Vizcarra recibiendo plata de Hernández, que le daba plata, video. Fueron a buscar a Hernández, a los hijos de Hernández, no había video. Hasta ahora no hay video. Y que por eso habían atrasado para el lunes la votación de la vacancia, porque salía el video. Ahora el cuento es que este domingo, no sé por qué solo los domingos salen videos, pero en fin, que este domingo sale el video, entonces por eso necesitan que vaya el lunes el presidente, para que el Perú vea el video. También, obviamente, hace dos días, en el medio de comunicación Willax, el señor Butters, y también el señor Alarcón, sin mencionar el nombre Alarcón, pero mencionando el nombre Butters, dijo que Edmer Trujillo ya había ido a colaborar, y que había cantado todo. Y que ya Edmer Trujillo, ex ministro de Vizcarra, y su brazo derecho en el gobierno regional de Tacna, había contado todas las pillerías que habían cometido. Ayer en Twitter, el señor Edmer Trujillo dijo, yo no soy colaborador eficaz, porque para ser colaborador eficaz hay que ser delincuente, y yo no he cometido ningún delito, ni he participado, ni conozco de ningún delito. Entonces, hay una serie de rumores que se van creando para tratar de apuntalar la vacancia, que está básicamente coordinada entre el señor Merino, que quiere ser presidente a como de lugar, y sus amigos de Acción Popular, y Antaúr Mala, que aparentemente, yo te diría que a estas alturas queda claro que lo que quiere es un canje, un canje que no va a venir del Ejecutivo, que es que le canjeen el indulto. O sea, él cree que está hablando con Pedro Pablo Kuchinsky, y que Kenji Fujimori, que es Alarcón, le está tramitando su indulto. Vizcarra, no sé qué parte no entienden, Vizcarra no va a indultar a Antaúr Mala. No lo van a indultar, tiene que cumplir su condena. Entonces, están buscando eso, la amenaza de yo te vaco, o me indulta a Antaúr Mala. Me indulta a Antaúr, estamos bien. Es lo que están haciendo, creo que nadie se ha dado cuenta de este ángulo, pero se los planteo para que quede claro. Aquí lo que hay es un canje. Y miren, Vizcarra primero se va a su casa encantado, antes de indultar a Antaúr Mala. Cuando vino el indulto a Fujimori, esto es una cosa que Vizcarra lo ha contado claramente, él le dijo a Kenji Fujimori, cuando vino en diciembre, llamado de urgencia a Lima, estuvo con Kenji Fujimori, porque Kenji Fujimori fue a Palacio a buscar a Pedro Pablo Kuczynski. Y él le dijo a Kenji Fujimori, por si acaso, porque Kenji le dijo, yo creo que contigo, por decirte, podríamos indultar a mi padre si tú fueras presidente. No, le dijo Vizcarra. Eso tengo clarísimo, le dijo. Yo jamás indultaría a tu padre, si yo fuera presidente del Perú. Y eso terminó movilizando el voto de los Avengers en favor del PPK. Porque tenían la seguridad que Vizcarra no iba a indultar a Alberto Fujimori. Menos va a indultar pues a Antaúr Mala. O sea, ¿en qué cabeza? Entonces tienes a Chejade tratando de meter como sea una bicameralidad para que todos puedan reelegirse el 2023. Pero además un grupo que no, que quieren vacancia el lunes para que luego Merino sea presidente. Se declaran nulo el proceso electoral hasta dentro de un año. Obviamente indulta a Antauro. Merino indulta a Antauro de todas maneras. O sea, es exactamente para lo que lo quieren. Y ahí hay un proceso electoral donde obviamente se modifica la constitución para que todos puedan reelegirse. Ese es el nivel de políticos que tenemos. O sea, hay que tener, yo, francamente terror, pero ese es el nivel de políticos que tenemos. Y ahí está que Fuerza Popular, ¿Fuerza Popular apoya esto? ¿La izquierda apoya esto? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Y quieren ser opción el próximo año? Porque supongamos que fracase, que el lunes no consigan los 87 votos, que yo creo que no los consiguen. ¿Cómo queda el canje? Acá lo que busca Antauro y sus secuaces, y Merino y sus amigos, Merino quedarse en el poder. Y Antauro, Antauro quiere un canje. Quiere que lo indulten. Entonces, si el presidente lo indulta, él ya sale y puede participar en las elecciones. Si no lo indultan, entonces lo vaca el presidente. Con el apoyo de Podemos, Luna Galvez, con todo el apoyo. Y FREPAP, por supuesto, de todas maneras, ¿no? Faltaba más. De todas maneras. Miren, ya tienen 60 votos. Si FREPAP se une, que son 15, ahí hay 75. También cerca de 87, ¿no? La otra vez consiguieron 32, porque se quedó Antauro abrazado de lo de FREPAP, como decían, Antauro abrazado de un pescado. Fue Juan de la Puente que puso esa imagen, pero de verdad, fue todo lo que quedó. Se asustaron. Se asustaron, obviamente. Pero para Acción Popular, yo no creo que haya posibilidad alguna para Johnny Lescano, para la René Chea, ni para Galvez, ni para El Mundo del Águila, a ninguno de los que están postulando a la presidencia, de sostener una campaña después de tratar de vacar al presidente para que canjeen el indulto de Antauro Humala. No hay forma. O sea, ¿quién en el Perú va a apoyar eso? Los que votaron por Antauro Humala. No llegan ni al 8% del padrón electoral. ¿Te vas a meter ahí? Yo no sé qué están pensando en los partidos políticos, francamente. Pero esto viene con trolls, con chismes, con batallas campales en las redes. Sí, es una cosa penosa. Hay que decirle no al canje, pues no hay canje. ¿Quieren bancar al presidente? Bueno, traten de bancarlo, lo inventen. Miren, ya han sacado fotos trucadas. Alarcón ha salido a decir, él, presidente de la Comisión de Fiscalización, que Edmer Trujillo fue a declarar como colaborador eficaz. No dijo nombre, pero dijo el ex ministro de Vizcarra. Ha ido a declarar como colaborador eficaz contra Vizcarra. Entrevista en Willacks. Esta semana. O sea, mienten y mienten y mienten. Y claro, el presidente es un mentiroso. Entonces, ya, él tiene que irse. ¿Y los otros? O sea, Correo no ha pedido disculpas por las fotos. Este señor no ha pedido disculpas. Edmer Trujillo ha salido a decir, señor, yo no soy colaborador eficaz. De nada, porque es verdad, el colaborador eficaz es un delincuente. Yo no soy delincuente. Tendría que reconocer algún delito. Ahora, que Edmer Trujillo vaya a ser citado por la fiscalía 25 veces seguramente. Una y otra vez tendrá que ir. Y sí, además el lío de a qué fiscalía va el presidente. Yo le he aconsejado ayer que vaya a todas. A todas las que lo citen. Es lo que más le conviene. Ir a todas las fiscalías. Porque ahí genera la nulidad, pues. Usted se sometió. Sí, señor. A mí me han citado. Yo he asistido. Soy un buen ciudadano. Pero es evidente. No me vi sin idem. Y a mí ya me están investigando dos veces por los mismos hechos. O tres o cuatro. Las que fueran. Y evidentemente toda la investigación es nula. Pero no, pues. Cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas. En fin. Así estamos, Abel. ¿Qué más novedades? Bueno, ayer el Tribunal Constitucional cometió, creo yo, una discusión. ¿Sí? Ayer el primer ministro. Sí, te decía que ayer el primer ministro dijo que no iban a presentar nada ante el TC por esta nueva vacancia. ¿Crees que hacen bien? ¿O crees que están errando? ¿Deberían presentar otra demanda competencial? ¿Deberían presentar algo para parar? ¿Deberían cautelar? Yo creo que está presentada la demanda. O sea, el tema de fondo sobre el que tiene que resolver el tribunal es qué quiere decir qué quiere decir realmente vacancia por incapacidad moral. Yo ayer lo expliqué aquí en el programa que hago en la República. No quiere decir ni censura, ni interpelación, ni revocatoria. Son otras instituciones parlamentarias. ninguna de esas instituciones parlamentarias ni el juicio político ni el impeachment se aplica al presidente de la República en el Perú. En otros países sí, en el Perú no. Pero es una decisión del constituyente y una decisión del constituyente que viene desde el siglo XIX. O sea, no es una decisión del constituyente del 93, es una decisión del constituyente del siglo XIX. Al presidente de la República es la figura más protegida que hay. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad de la institución. Lo que preservas es la estabilidad de la institución. Por eso solo puede ser acusado después de su mandato. Es muy importante la preservación de la estabilidad de la figura presidencial. Este Congreso no lo entiende. Y no lo entiende por razones banales. Por canjear el indulto de Antauro Humala. A eso nos estamos reduciendo. Acá no hay ninguna lucha por la corrupción. ¿Ustedes creen que al señor Alarcón francamente le interesa la lucha por la corrupción? ¿O al señor Merino que toda su familia contrataba con el Estado peruano mientras él era congresista? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que hay una... Pucha, sí, pobre gente es... Tiene unos escrúpulos brutales, ¿no? No. No dudo que hay gente fuera del Parlamento que sí, tiene escrúpulos y cree que esto es un asunto gravísimo, ¿no? Sí, no dudo de eso. Pero ese no es el interés del Congreso. El interés del Congreso es Merino, presidente, reelegirnos Antauro indultado. Ese es el esquema y lo vienen sosteniendo desde que no le dieron y yo lo repito no le dieron en la investidura a Pedro Cateriano. ¡Talán! Ahí te das cuenta. Campanazo. Estos quieren otra cosa. Y acá lo que quieren es un canje. Está muy claro. Antauro malo va a salir en el próximo quinquenio y efectivamente puede postular a las elecciones en el 2026. Pero a Antauro malo no le interesa postular a las elecciones porque ya trató dar un golpe de estado dos veces en Locumba y en Andahuaylas. Dos veces golpista. No una, dos. Entonces es su naturaleza es golpista. Y lamentablemente tiene una predisposición, un buen predicamento entre gente joven que sirvió en el ejército y que luego se sintió abandonada cuando salió del ejército al no tener esa estructura que le daba la vida militar. Esos son los famosos reservistas. Que el Estado efectivamente deja su suerte una vez que salen de la vida militar. Y a veces no se insertan en la sociedad, añoran la estructura de la vida militar y Antauro y Antauro les da ese discurso. Más gente radicalizada a la izquierda pero muy radicalizada que no encuentra en las opciones de izquierda el camino que busca y busca algo mucho más radical. Entonces las locuras de Antauro porque son francamente locuras les suenan súper sensatas. Entonces eso de que la gente no vive en las ciudades sino que vive en los cerros y que las ciudades se conviertan en terreno agrícola y que va a movernos como mitimades modernos. Eso lo ha escrito no estoy inventando pero eso les parece genial. Absolutamente genial. Yo digo Antauro está para peritaje psiquiátrico pero nadie me hace caso ni su familia que probablemente hubieran logrado una exculpación más rápida si es que hubieran admitido un peritaje psiquiátrico. Pero en fin así estamos este señor que fuma marihuana en la cárcel que fuma marihuana en la cárcel ¿no es cierto? Este señor es el que está dirigiendo la política peruana porque claro el poder no admite vacío entonces cuando todo es precario y todo es débil inmediatamente entra este su hermano no lo indultó su hermano no lo indultó porque no era indultable no es una persona enferma de enfermedad terminal no es una persona que tenga cáncer alguna enfermedad grave nada goza de buena salud física por lo menos entonces ¿por qué no vas a indultar? bueno no quería irme a la pausa sin mencionar lo que pasó en el tribunal constitucional ayer es un asunto triste porque se ha perdido cuatro o tres ¿no? lo cual indica que claro hay una discusión por lo menos presente en el tribunal constitucional ¿de qué se trata? el economista Oscar Ugarteche que hace muchos años vive en México se casó en México porque en México está permitido el matrimonio civil de personas del mismo sexo y quería inscribir su matrimonio en el Perú ¿por qué? por razones de todo tipo que paso a explicar o sea no por un capricho sino porque hay una serie de derechos que tú adquieres cuando estás casado por ejemplo el derecho a tener una sociedad de gananciales y por lo tanto que las cosas que adquiramos durante la convivencia ¿no es cierto? me permitan luego decir la mitad de esto es mío como ganancial en el Perú en 1979 se reconoció a las uniones de hecho convivencia ese derecho y luego en una larga evolución otros derechos el derecho alimentario el derecho a heredar todo eso se reconoce a la unión de hecho en el Perú de una manera digamos de avanzada para Latinoamérica fue de avanzada en 1979 las uniones de hecho creo que fuimos los primeros países de América que reconocimos ese derecho separando claramente ya también desde 1933 desde el código del 33 separando clara y prístinamente lo que era el matrimonio civil y del matrimonio religioso hasta 1933 el matrimonio religioso valía para efectos civiles ya no a partir del 33 tienes el matrimonio civil a partir de 1979 la unión de hecho reconocida como sociedad de gananciales lo que pedían el señor Ugartechi y su esposo es que se les reconociera los mismos derechos que se reconocen en el código civil a cualquier pareja de hombre y mujer que contrae el matrimonio civil y como reitero esos derechos son muchos pero entre otros todos los derechos civiles patrimonio o sea ganancial alimentos obligaciones alimentarias mutuas herencia obviamente las obligaciones tributarias que tienen un mejor tratamiento cuando hay una unión obligaciones y derechos administrativos respecto a salud pública por ejemplo de salud etcétera recibir prestaciones sociales tipo bono etcétera todo eso se pierde si es que no se te reconoce esa unidad familiar hay algo más la corte interamericana de derechos humanos ya reguló hay jurisprudencia sobre esto por un caso en costa rica donde dice que efectivamente hay que darles reconocimiento legal a estas uniones reconocimiento legal eso es lo que se está pidiendo no se está pidiendo un sacramento ojo se está pidiendo reconocimiento legal que estas personas no sean discriminadas y que puedan tener una familia ok muy bien el tribunal constitucional dijo que no es un obstáculo y yo creo que es una injusticia y siempre lo he dicho porque hay acá un tema legal más allá de los afectos miren sobre los afectos nadie puede dar una ley el amor es el amor no podemos regular el amor pero si los efectos jurídicos que tiene esa convivencia el amor no va a desaparecer porque en una ley tú digas que esas personas no pueden amarse eso es absolutamente falso las personas se van a seguir queriendo exactamente igual con ley o sin ley y con represión que la hubo obviamente históricamente una represión brutal tampoco se pudo o sea el amor está ahí no va a cambiar lo que cambia es la protección legal que tú le des casi toda América Latina está protegiendo legalmente estas personas y la pena es que ahora se han quedado sin protección legal reitero es un obstáculo porque es evidente ya se anunció que esta resolución se va a apelar a la corte interamericana de derechos humanos donde estoy absolutamente segura que el señor Ugarteche va a obtener justicia va a demorar por supuesto que va a demorar demora años pero yo creo que van a obtener justicia y el caso de Susel Paredes es exactamente el mismo tienen un amparo ganado está en apelación y probablemente el tribunal constitucional no les dé la razón y se irán a la corte interamericana y ganarán y cuando ganen en la corte interamericana esas jurisprudencias de cumplimiento obligatorio nacional y se acaba la historia es una pena que los magistrados Sardón Ferrero Miranda son a ver me falta uno y Ledesma Ramos y Plume y Plume y Plume y Plume hayan votado en contra porque lo único que hacen es generar un obstáculo de algo que se va a resolver históricamente en unos años y quedará para la historia como quedan para la historia algunas normas del siglo XIX para que ahora tú dirás qué horror cómo era posible que legislaras de esa manera exactamente muy bien muy bien ya estamos con Francisco Belagunde en pantalla vamos a hacer una pausa seguramente se ha pasado como yo la noche mirando el mapa de los Estados Unidos con poco éxito con poco éxito porque no tenemos una respuesta para los oyentes pero vámonos a la pausa y regresamos con él continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Cusco Radio Verita Azucayeli Radio Zapagua la Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios y también nos ven tanto en Quillabamba y en Madre de Dios nos ven por la plataforma televisiva también en Guánuco Radio Guánuco Ayacucho Radio La Botea de Cucho Puno Radio Pública y Radio La Decana Juliaca Radio San Valentín Apurímac Radio Estación Solar Huancayo Radio Cumbre es la radio de la Arzoystua Huancayo Satipo Radio Milenio AM Tagua y las páginas de todas las radios y también de Radio Santa Rosa www.radiosantarosa.com.pe y a Rosa María se encuentra con el doctor Francisco Belagunde Matosian internacionalista porque en Estados Unidos está todo muy interesante y todos estamos mirando con mucha atención Rosa María adelante adelante muy buenos días nuevamente estamos con Francisco Belagunde y me imagino que se ha pasado la noche bueno parte de ella mirando qué cosas están pasando en Estados Unidos así que primero un panorama general qué es lo que aprecias hasta ahora sin ganador todavía en estas elecciones americanas hola Rosa María gracias por la invitación bueno mira la verdad bueno lo que todos estamos viendo una cosa muy disputada muy muy disputada en realidad y de realidad y bueno y un poco sorprendido porque si bien ya hace cuatro años todos estuvimos sorprendidos entonces uno podría pensar que no debería estar sorprendido por lo que está pasando ahora ¿no? pero aún así este aún así las encuestas daban una digamos una posición un poco más favorable a Biden de lo que se le daba en su momento a Hillary Clinton hace cuatro años ¿no? entonces sí llama la atención está bueno lo que está pasando hasta ahora en la que por lo menos lo que se está viendo es una cosa muy disputada todavía Donald Trump tiene ventaja en algunos estados claves ¿no? ha ganado algunos ha mantenido algunos pero otros todavía mantiene ventaja pero por ejemplo en Georgia el conteo que resta corresponde a zonas de Atlanta a las de Atlanta que son más bien favorables a los demócratas a Joe Biden entonces la cosa todavía está es incierta este anoche parecía que se la llevaba finalmente Donald Trump al final ¿no? pero la cosa una ahora claro obviamente yo no he podido seguir todas las noches en un momento me quedé dormido y ya cuando me despierto veo que las cifras están este este un poco más peleadas ¿no? la cosa está un poquito más peleada ¿no? no bueno primero hay que explicar un poco las reglas del juego ¿no? porque las reglas importan importan mucho en esta elección o sea Hillary Clinton ganó el voto popular perdió las elecciones tal vez Trump ganó el voto popular esta vez pero probablemente es una posibilidad pueda perder las elecciones ¿por qué tienen este sistema de colegios electorales tan enredado que es tan difícil de entender para los latinoamericanos? mira esto es una cosa que viene prácticamente desde el origen ¿no? desde el origen de Estados Unidos y que tiene que que tiene que ver digamos los latinoamericanos no han cambiado su sistema ¿no? ahora tiene que ver mucho que no hay que olvidar que en su momento los sistemas democráticos a nivel mundial eran restringidos o sea habían elecciones pero por ejemplo había lo que se llama el voto censitario donde votaban básicamente las personas que tenían ciertos recursos ¿no? y también se veía como una manera en que digamos el pueblo no tenía este sistema norteamericano quiero decir no tenía pues la suficiente sabiduría entre comillas todos para votar de manera racional lo que se quisiera entonces finalmente a eso obedece finalmente el sistema actual y curiosamente y sin embargo se ha mantenido ¿no? se ha mantenido efectivamente ahora el voto ya es masivo universal lógicamente pero se mantiene esa votación indirecta que es verdad en la gran mayoría de los casos corresponde al voto popular ¿no? hay una coincidencia entre el voto de delegados porque la gente lo que hace es elegir delegados y esos delegados son los que finalmente reflejan el voto popular en su votación en la mayoría de los casos como dije se da eso pero no hace cuatro años y tampoco el año 2000 cuando Bush hijo le ganó a Al Gore la presidencia claro por una diferencia muy estrecha en términos Al Gore había ganado el voto popular por una diferencia muy estrecha pero aún así perdió ¿no? bueno es una cosa curiosa en Estados Unidos por supuesto hay voces que dicen que hay que acabar con ese sistema pero hasta qué punto eso va a pasar difícil ¿no? ahora ¿cómo se miden las densidades? o sea yo veía ayer por ejemplo Iowa tiene cuatro votos en el colegio electoral pero California tiene 66 ¿por qué esa diferencia tan grande? bueno tiene que ver mucho también con la tiene que ver mucho con la con la población ¿no? en el caso de California pues tiene claro entonces eso es lo que juega a favor de que uno de que un estado tenga más más delegados que otro ¿no? que es curioso hay cábalas también dicen que desde 1964 el que gana Ohio gana las elecciones y Trump ha ganado Ohio entonces ya ganó pues es que la cábala tampoco funciona así no funciona siempre ¿no? no exactamente eso ya es más bien y eso es una cosa de superstición básicamente ¿no? es como con los entrenadores que van con un termo determinado a un partido y ganan ¿no? no es así ahora anoche Trump en la madrugada desconoció prácticamente las elecciones dijo que él había ganado que había ganado largamente en Florida en Texas y que él pedía que ya no se siguieran contando los votos porque él había ganado y que si no le hacían caso se iba a la Corte Suprema sí bueno ese es el escenario que se temía pues ¿no? en que la cosa fuera estrecha y que en algún momento este Donald Trump como que va a reivindicar a la victoria ¿no? este antes de tiempo ese es precisamente el escenario que se estaba temiendo y que después efectivamente dijera no contar los votos este porque siempre ha estado declarando en contra los votos por correo ¿no? este y después amenazara con ir a la Corte Suprema a la justicia y que llegara al final hasta la Corte Suprema donde ahora tiene pues una super mayoría los conservadores tienen una super mayoría entonces ese es precisamente el escenario temido y por lo tanto que esto lo que hace es generar unas tensiones muy grandes ¿no? y eso es terrible ¿no? es precisamente lo que se temía se está dando y claro cuando Donald Trump pues nunca se sabe lo que puede pasar ¿no? pero es terrible es el peor de los escenarios ahora es interesante que Trump con todos sus escándalos con ese debate atroz que tuvo con Biden haya logrado esta votación por lo tanto él está apelando a algunos sentimientos americanos que son muy populares creo yo ¿por qué crees que Trump consigue una votación tan alta luego de cuatro años de mandato? bueno hay que ver por ejemplo el caso de los latinos es interesante a eso uno podía pensar ¿no? que los latinos votan necesariamente iban a votar en contra por ese tema de los migrantes y todo y no es así ¿no? él tiene más o menos ya se estaba viendo que podría tener 28 29 del voto latino porque entre los latinos son muy distintos pues no todos piensan lo mismo o sea no se puede ver que son todos que porque son latinos van a pensar lo mismo hay muchos que son evangélicos católicos este practicantes que digamos están contentos con las posiciones de Donald Trump latinos a los que no les gustan los impuestos ¿no? este eso incide obviamente en la en el apoyo que él tiene por otro lado este bueno entre los norteamericanos en general bueno él tiene se sabe que el corazón de su de su electorado es este son blancos bueno muchos evangélicos ¿no? pero en general blancos poco instruidos este o sea tiene definitivamente tiene no se ha movido mucho finalmente el mapa respecto de lo que había sido en 2016 él está ganando hasta ahora está el único estado que hasta ahora por lo menos le ha logrado arrancar este Biden a a como se llama a Trump prácticamente es Arizona de todos estos swing states que le llaman nuestros estados indecisos ¿no? tendría que sacarle dos o tres más para poder ganar ¿no? este pero no la ha podido arrancar hasta ahora por lo menos el único es Arizona y Wisconsin bueno Colorado también se lo ha quitado ¿ah? del Midwest Colorado sí sí Colorado sí pero claro yo sé que algunos diarios no lo ponen entre los swing states ¿no? estaba viendo por ejemplo en New York Times no lo ponen ¿no? este pero en otro caso se lo ha quitado Florida sí lo ha recuperado sí lo tiene ahora Florida es un caso interesante porque probablemente la gente no sabe pero digamos yo siempre digo explicarle a un americano por ejemplo que no todos los latinoamericanos comemos tacos es bien complicado ¿no? porque creen que todos somos mexicanos entonces no es así hay 21 países en Latinoamérica más todo el Caribe que es muy diverso y con muchos intereses muy diversos entonces la migración cubana en general es republicana es republicana porque porque la migración cubana tiene demanda del Estado americano sanciones drásticas contra el comunismo y contra Castro sí entonces es básicamente jamás va a tener una posición de izquierda en cambio la migración mexicana la migración mexicana que sí está más más preocupada por la gente que entra y sale por los que van y vienen exactamente es mucho más demócrata depende del país exactamente bueno además también hay venezolanos también que por supuesto están más bien con Donald Trump por su discurso muy duro incluso hay colombianos y se ha dado el caso de que han habido políticos colombianos que han ido a hacer campaña por Donald Trump en Florida es una cosa impresionante y claro entonces eso ha ido sumando y finalmente le ha dado a Donald Trump la victoria otra vez en Florida como hace cuatro años claro porque el voto latino es que hay que decir los americanos no lo saben tú escuchas el voto latino y dicen no hay tal cosa como el voto latino o sea así es no piensan igual además hay otro tema que es bien importante los latinos que llegaron hace tres o cuatro generaciones son mucho más republicanos que los latinos que acaban de llegar exactamente ya no quieren que venga más gente o sea no quieren que los eso es típico de todos los migrantes antiguos respecto a los nuevos eso sucede en todas partes en todas partes entonces ahora algo iba a decir sobre el punto de los latinos bueno se me ha ido la idea estaba por lo que se quería preguntar gane Trump gane Biden qué le conviene más a la región o sea pros y contras de Trump y de Biden respecto a Latinoamérica no mira yo creo que en este momento es uno de los puntos que están definiendo el tipo de relación de Estados Unidos con América Latina es el tema chino claro tanto Donald Trump como Biden apuntan hacia bueno Trump va a continuar su política hacia una contención de China digamos una posición dura respecto de China la diferencia es que Donald Trump es alguien que lo que quiere es poner a los países un poco en la situación de tú escoger o estás conmigo o estás con China y entonces él es una persona que va a presionar seguramente a los países y va a utilizar todas las herramientas para digamos casi ejercer un chantaje en los países y eso nos va a generar a nuestros problemas nos podría generar problemas porque claro nosotros no podemos o sea tenemos negocios también con China o sea entonces ¿qué va a pasar cuando venga el tema del 5G el internet nuevo y una serie de otros temas que tienen que ver con las relaciones con China económicas entonces ahí puede haber una presión que de parte de Donald Trump que no se va a dar seguramente con Joe Biden entonces la gestión de Joe Biden va a ser seguramente más civilizada más amigable más comprensiva que una relación con la presidencia de Donald Trump donde sí él va a someter a los países y más incluso con los que tenemos TLC con Estados Unidos uno puede pensar porque tenemos TLC con Estados Unidos estamos al abrigo por ejemplo de que nos imponga aranceles no es así él ha impuesto aranceles al aluminio al aracero mexicano este y a pesar de que hay un tratado entre ellos y lo hacen por supuestas razones de seguridad es absurdo bueno por lo mismo podría ser eventualmente se habló un momento de algo que podían ponernos sin poner los aranceles por los arándanos porque los productores norteamericanos se están quejando en fin cosas por el estilo entonces con Donald Trump es todo muy incierto con Joe Biden bueno más o menos las cosas como es una persona más civilizada entonces sí se puede poder una relación un poco más menos estresante digamos claro la política migratoria de Trump ha sido durísima con algunos países en particular pero con ideas enloquecidas por ejemplo el tema de los estudiantes extranjeros en los Estados Unidos hay más de medio millón y a Trump se le ocurrió que si no habían clases presenciales los expulsaba los deportaba y los pobres estudiantes que están comprometidos ya con sus universidades y sus doctorados y sus maestrías etcétera estaban a punto de ser deportados y se salvaron porque las universidades o sea la Ivy League de Estados Unidos puso acciones legales para que no los deporten exactamente hay una política como tú dices muy estresante sobre cualquier tema que se le ocurra y además lo que quería en realidad Trump era forzar a las universidades más importantes de los Estados Unidos a que tuviesen clases presenciales forzar lo que él quiere lo que pasa es que él quiere estar apurado por abrir totalmente Estados Unidos pero sobre el tema de los me acabo de acordar lo que quería decir sobre el tema de los latinos y es que también hay cierta decepción de varios latinos de un grupo de latinos respecto a los demócratas porque finalmente Obama no cumplió todas las promesas que ellos esperaban entonces hay un cierto desencanto y uno lo ve cuando bueno las encuestas y también artículos escritos por latinos en la prensa entonces eso también de alguna manera lo ha adjudicado sin duda a Joe Biden que ha evitado que haya una mayor movilización de los latinos a la hora de ir a votar como también por lo demás el voto negro que no han ido a votar necesariamente en las dimensiones que se esperaba y entonces eso también es un tema porque no hay que olvidar nuestros oyentes que en Estados Unidos pues el voto es voluntario y entonces eso es muy importante también que la gente vaya o no a votar ahora si ha habido un número alto de votación lo que señalan es que para los estándares norteamericanos si han pasado el 50% me parece eso sí definitivamente ha habido en general ha habido una pero lo que pasa es que eso ha sido de los dos lados finalmente porque hace 10 días se vio que también había un aumento del registro de votantes en principio que corresponden a Donald Trump que se estaban inscribiendo de manera bastante importante y es verdad por lo que está en juego por lo que significa esta elección donde digamos es básicamente nos salimos de Donald Trump lo que decían tenemos que salirnos de Donald Trump como sea y después están los partidarios de Donald Trump digamos fue una elección muy polarizada pocas veces se ha visto una elección tan polarizada en Estados Unidos y claro y eso hace que la gente finalmente vaya a votar pero me refiero en términos de digamos de los latinos que finalmente no necesariamente bueno que están hay una parte de los latinos sí que está un poco decepcionada respecto a los demócratas hubieran querido votar pero sienten aún cuando no les guste Donald Trump pero ven que finalmente los demócratas no han cumplido necesariamente con ellos como se esperaba en su momento ahora Trump miente mucho pero le creen pero le creen tiene un poder de proserción enorme es que lo que pasa es que cuando hay gente que quiere creer ya es una cosa casi religiosa y entonces están claro son gente que está dispuesta bueno además es la gente que cree cualquier teoría conspirativa cualquier cosa y entonces ya es una cuestión de fe básicamente es eso lamentablemente yo siempre discuto la cuestión de fe ya no hay nada que discutir claro puedes dar todas las argumentaciones que quieras lo más racional pero si te van a decir que 2 más 2 es 5 bueno pues es 5 ya está ya no hay nada que discutir muy bien ahora a futuro digamos Trump ha tenido que hacer muchas cosas por la campaña sí después de la campaña crees que cambia un poco el tono el discurso por ejemplo en el tratamiento de la pandemia hay algunos que han calificado su conducta de absolutamente irresponsable se volverá más responsable no dirá ya pasó lo peor que importa ha prometido vacunas para noviembre las prometió para las elecciones pero no llegaron claro claro no las características del personaje indican más bien que no que va a seguir un poco en esa línea él es una persona que además está lleno de obsesiones de obsesiones que es verdad a veces puede cambiar abruptamente al momento de tomar una decisión ya lo ha demostrado pero está lleno de obsesiones de rencores y por ejemplo en materia política externa muchos están pensando que incluso podría decidir que Estados Unidos se retire de la OTAN nada menos hay esa alerta entre los medios digamos que conducen del asunto que temen eso que ahora el siguiente paso él está peleado con varios aliados y podría salirse de la OTAN lo dijo desde el principio de su mandato dijo que la OTAN era muy cara y que Estados Unidos pagaba la cuenta y que no tenía que pagar la cuenta de los demás países como que les pasó la cuenta no se llegó a salir pero siempre con la amenaza de que esto era muy caro y luego en efecto ha tenido amenazas contra varios países europeos totalmente se ha sacado tropas de Alemania y además eso todo son las formas de Donald Trump porque ok tú puedes ver se puede enviar tropas de acá para allá pero hablas pues con tus aliados lo llamas por teléfono al secretario general de la OTAN le dice ¿sabes qué? pienso hacer eso llamas a Angela Merkel le dice ¿sabes qué? no no es así simplemente toma la decisión y la anuncia la anuncia la hace anunciar por el secretario de defensa o por otro funcionario y se quedan por el secretario general de la OTAN porque entonces implica pues una estrategia todo esto no es que sea que puedes mover tropas por aquí por ahí no todo eso es una estrategia y no simplemente no dice nada ¿no? y además lo hace muchas veces también por por una razón por cólera ¿no? en el caso de Angela Merkel aparentemente fue que Angela Merkel no hace no la quiere para empezar la detesta la detesta ¿no? y simplemente porque Angela Merkel no quiso ir a una cumbre presencial del G7 a Estados Unidos la discusión según todos los que digamos estuvieron al tanto de 20 minutos fue muy desagradable pero ella por lo menos tuvo la delicadeza de decirle de llamarlo de decirle ¿sabes qué? mira no me parece conveniente en estos momentos ir y él poco tiempo después coincidentemente ¿no? hace anuncia a un funcionario que van a retirar tropas de Alemania ¿no? este y nada y sin avisar nada las formas de decirle a Trump son terribles o sea desde el punto de vista de la diplomacia es un desastre ¿no? y además toma las decisiones parece un poco el congreso peruano actual que hace cosas que son absolutamente irracionales ¿no? de locos ahora parecen irracionales ¿ah? pero si la buscas bien hay una racionalidad detrás ¿ah? bueno pero lo que lo que hay es sí claro porque él tiene él es por ejemplo él es claro él es sumamente ultranacionalista ¿no? y entonces él no quiere ver a Estados Unidos atado a ningún tipo de compromiso y esa es la verdad no le gusta por eso ya se ha dicho siempre que no le gusta el multilateralismo ¿no? todo lo que es relaciones multilaterales no le gusta porque implica que Estados Unidos tiene que lidiar con bloques cuando lo que quiere es que Estados Unidos lidie país con país porque claro Estados Unidos es una potencia enorme y va a poder imponer su voluntad a cada país individualmente ¿no? entonces claro ahí es cierta racionalidad ¿no? hay periodos en los que Estados Unidos digamos se abre al mundo y hay periodos en los que Estados Unidos en su historia se cierra al mundo y Trump es un periodo de cerrarse al mundo o sea es algo del tema comercial ¿no? o sea el tema con China es netamente comercial ese es todo su problema o sea China le está disputando el liderazgo comercial hace mucho tiempo y China va ganándole en mucho entonces ese es el problema con China no es un problema de que a Trump no le preocupa si hay comunismo en China como no le preocupa a Corea del Norte el señor es su amigo mientras no le dispare mientras no le dispare que es una relación rarísima esa relación con Corea del Norte no la entiende nadie ¿no? lo que pasa es que a Donald Trump le encantan pues los dictadores esa es la realidad de las cosas le encantan los dictadores pero claro en el caso de China efectivamente hay una competencia ahora por el liderazgo mundial como potencia ¿no? tanto bueno hay parte económica efectivamente el tema de la inteligencia artificial todo eso bueno también hay la parte como potencia en general ¿no? que ve a China como una amenaza ¿no? entonces y entonces toda su gran parte de su política exterior está dirigida finalmente a lo que es China es verdad que Obama ya de alguna manera la política exterior norteamericana la fue dirigiendo hacia el tema hacia el problema chino pero ya con él se convierte en una guerra fría que lo que hay en estos momentos es prácticamente una guerra fría entre China y Estados Unidos claramente ¿no? con la posibilidad de que puede haber guerra caliente en el mar mar de China en fin por las elecciones de ese mar claro al COVID-19 lo llama la peste china en todos sus discursos la peste china ¿no? totalmente los chinos los chinos nos mandaron alimentando la teoría de la conspiración de que los chinos a propósito han creado en un laboratorio esto nadie ha muerto en China estamos muriendo nosotros ¿no? entonces esto lo repiten todos sus discursos y claro en una población muy conservadora o sea no es extraño que en el muy west americano ese discurso pegue mucho porque es una población aislada muy conservadora que no quiere pagar impuestos al estado federal que quiere pagar impuestos locales no al estado federal y que siente que el estado federal le arrebata sus derechos de alguna manera sí entonces ahí encaja Trump claro y además es una población muy 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 receptiva de teorías de la conspiración y entonces si me está buscando culpables y cosas por el estilo ¿no? entonces claro ese es el eso ahí se mueve muy bien Donald Trump porque él es así también que le busca este digamos y como tú dices es mentiroso o sea nunca se ha visto una persona un presidente que mienta de esa manera los políticos en general tienden muchas veces a ocultar la verraya a mentir pero de esa manera tan flagrante y decirte y todo el mundo ve que esto es azul y te dicen no esto es rojo bueno es una cosa impresionante ¿no? o sea que los medios ya hacen todos los medios tienen concursos de cuantas mentiras dice el presidente ¿no? así es las han publicado CNN después de cada debate tiene un fact checker que dice esto es mentira 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 ahora hablemos un poco de Biden porque Biden también puede ganar las elecciones Biden fue vicepresidente con Obama ocho años y eso fue un motivo de ataque constante en el debate tú ya ha sido gobierno pero Biden a pesar de tener la misma edad que Trump se le ve mucho mayor y además tiene problemas para hablar es evidente que tiene un problema de dicción un no tiene la velocidad de ataque de Trump digamos ¿no? lo que pasa es que él tenía un problema de tartamudez de chico exactamente y él lo tenía que superar ¿no? entonces él lo ahora él es un poco mayor porque tiene 77 años y Donald Trump ahora tiene 73 o 74 es un poquito mayor es un poco mayor entonces efectivamente no se le ve y claro no se le ve tan no se le ve tan bien ¿no? no se ve tan tan energético a los americanos exactamente sí exactamente ahora totalmente ahora y no es tampoco pues un no es tampoco el mejor de los candidatos ¿no? no es el mejor de los candidatos no es alguien que levante entusiasmo siempre se dijo que el entusiasmo de los partidarios de Donald Trump era muy grande en cambio por el lado de Biden es porque bueno es el que está ahí y bueno hay que votar por él pero no es alguien que levante que sea que genere mucho entusiasmo finalmente es el que bueno el que está ahí y ya está porque es digamos que ganó las primarias este demócratas porque decía incluso muchos demócratas te decían no no él no va a ir a la reelección o sea es por cuatro años y de ahí ya no regresa la reelección es que con la edad claro porque tendría 82 años cuando termine su mandato ya pues ¿no? exacto no lo veían ni siquiera y eso puede haberle arrestado también en un país que premia mucho el liderazgo ¿no? a quien ven como un verdadero líder ¿no? y eso puede haberle afectado bastante pero en cuanto a sus políticas o sea ¿qué diferencia central verías tú en las políticas demócratas si es que regresan al poder cuatro años después de Obama? es un poco la que se mostraron en los debates ¿no? en la parte económica ya Biden dijo que por ejemplo iba a establecer el sueldo mínimo a 15 dólares por hora ¿no? y después en tema de impuestos iba a restablecer impuestos no a la clase media como intentó hacer creer Donald Trump pero sí a la franja más elevada ¿no? y eso es algo que por supuesto está totalmente y que Donald Trump se lo reprochó y además está exagerando en lo que son sus medidas después por otro lado un mayor gasto del Estado definitivamente ¿no? sobre todo por el tema de financiar la política contra el cambio climático ¿no? tiene este plan de una gran infraestructura pero desde el punto de vista digamos sostenible y todo que sea compatible es confiable digamos exactamente ¿no? entonces por ese lado efectivamente hay una diferencia sustancial para empezar Biden lo dijo yo sí creo en los científicos Donald Trump no Donald Trump niega el cambio climático ¿no? y en cambio sí lo reconoce Joe Biden hay una diferencia sustancial porque eso determina lo que se va a hacer incluyendo el hecho que Biden ya anunció que de ser elegido que Estados Unidos se reintegra al acuerdo de París sobre el cambio climático ¿no? y eso y bueno en tema de inmigración el muro ya no va con Joe Biden en cambio con Donald Trump continúa por ejemplo dice que ha hecho un gran muro pero todavía no se lo logra cobrar a los mexicanos y no ha terminado sí se ha olvidado aparentemente se ha olvidado aparentemente de esa parte ¿no? se ha olvidado de esa parte pero dice que va a continuar ¿no? ahora en realidad gran parte del muro ya existió y existió siempre vamos a continuar y hacerlo hasta el final ¿no? o sea hay partes que existieron siempre pero de distinta naturaleza ¿no? o sea exactamente malla metálica otros sitios pero no era un muro como el muro de la gran muralla china pues tampoco ¿no? y eso es lo que venció en su primera campaña exactamente exactamente así es él vendió la gran muralla china ¿no? desde California hasta pasando por todo Texas completo o sea hasta el otro lado entonces claro esto no es posible ¿no? muy bien pues ¿quién crees que gane al final? mira es difícil decirlo ¿no? es difícil decirlo por ahora Donald Trump está mejor posicionado ¿no? pero este está diciendo los votos la gran se calcula que la gran mayoría de los votos que han sido por correo son de gente de los demócratas porque Donald Trump este más bien él decía que no había que votar por correo y justamente lo que gran parte de los votos que falta contar son votos que han sido emitidos por correo entonces esa es la esperanza que hay por el lado de Joe Biden pero hasta ahora por lo menos el quien está mejor posicionado es este Donald Trump de eso no cabe la menor duda claro porque además va arriba en el voto popular que no significa como sabemos nada pero 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 da da algún indicador ¿no? es interesantísimo en Michigan ahorita están reportando una diferencia de menos de mil votos pero de menos de mil votos en Michigan es impresionante están pegadísimos es una una elección está pegadísimos sí contra pegada re contra pegada sí ahorita por ejemplo ya pasó claro es que ahorita justamente lo que tú dices Biden ya está arriba por esa diferencia por lo menos lo que dice New York Times ¿no? y en Wisconsin también está este Biden que había estado la cosa es muy apretada ¿no? muy apretada si Biden gana Michigan y Wisconsin yo creo que gana pero todavía no se sabe ahora parece que Trump se lleva a Pensilvania que son 20 entonces ahí sí está complicadísima la cosa pero en Arizona sí lo ha ganado bien en Georgia va Trump arriba por bastante no por 4 mil votos o sea no es mucho no es mucho es nada es nada las diferencias son muy pocas o sea por eso que de repente la confianza de que ha mostrado Joe Biden dice tranquilos o sea ya vamos a ver pareciera que él está pensando sí pues ¿no? este finalmente este ahora lo que sí de todas maneras muchos habían pronosticado una victoria de repente hasta amplia de Biden por goleada y definitivamente no ha sido así o sea que definitivamente no se ha producido lo que gran parte de las encuestas daban este indicaban ¿no? entonces bueno eso es lo que tenemos en estos ahora lo que está interesante también es el Senado porque se tenía que recomponer un tercio del Senado que tocaba y parece ser que los republicanos han perdido escaños y los demócratas están ganando escaños y están a uno de tener mayoría o sea están muy cerca depende de los medios yo por ejemplo en el New York Times yo veo que están 47 contra 47 ese es el New York Times claro en cambio sí retendrían la mayoría en la Cámara ¿no? en la Cámara de Representantes los demócratas en cambio en el Senado efectivamente en un momento dado los demócratas estaban arriba por 5 ¿no? por 6 y ahora se ha estrechado y la cosa se ha puesto está muy muy diputada ¿no? ya si se obtienen el Senado además sería un colazo ¿no? sería bien complicado para Trump tener el Senado y la Cámara en contra ah bueno bien complicado es otro gobierno es como el de Vizcarra es otro gobierno ¿no? sí sí pero claro ahí este uff no ahí sería se plantearían problemas constitucionales Donald Trump lo que ya este que es verdad que los presidentes norteamericanos tienen un poco a su poder digamos a tratar de expandirlo respecto del Congreso pero con Donald Trump sería pues mucho más o sea sería una cosa y claro él tiene la Corte Suprema de su lado ¿no? ese es el problema exactamente bien complicado la democracia norteamericana va a sufrir como ya está sufriendo va a sufrir bastante en el caso que se dé esa hipótesis ¿no? que se no no si Trump decide supongamos que Biden gana si Trump decide que no reconoce el triunfo de Biden y es lo que ha anunciado anoche de madrugada esto se va a la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene seis conservadores nombrados por presidentes republicanos así es si bien históricamente no están en deuda con los republicanos porque no lo están y no deben estarlo porque si tienen más respeto por tienen mucho más respeto por la institucionalidad democrática que acá de todas maneras Trump ha nombrado dos y la última la nombró a toda velocidad exactamente sabiendo que la necesitaba sabiendo que la iba a necesitar claro totalmente y además ella es una persona que está muy muy imbuida de su militancia ¿no? de su militancia este conservadora este pertenece incluso a un grupo uno de estos grupos este estas estas este sí 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 religiosas ¿no? sí claro claro que es este claro ella es católica pero pertenece a esta franja pues ultra conservadora ¿no? y este también donde vivían en comunidades cosas por el estilo o sea tiene una donde eventualmente su lado digamos ideológico por decirlo de alguna manera va a pesar quien sabe podría pesar a la hora de tomar una decisión jurídica ese es el problema ese es el problema la última vez que se consultó a un tribunal al tribunal a la corte suprema fue en el caso de Bush contra Gore y bueno la corte suprema le dio la razón a Bush cuando todavía estaban recontando votos en Florida exactamente porque al final la corte suprema decidió una cosa que es importante que la estabilidad de la presidencia era un bien superior sí y como hasta ese momento iba ganando Bush ganó Bush o sea sin discusión y al final eran 200 votos en Florida esa era la discusión no era más que eso sí al final exactamente Gore el voto popular ganó todo y eran 200 votos en Florida y toda la discusión fue Florida y al final Bush ganó Florida y ganó las elecciones exactamente exactamente eso fue antes de Obama ¿no? ocho años antes de Obama muy bien muchísimas gracias Francisco bueno la conclusión es que no sabemos nada así es para Perú que creo que sí es importante y es sí se pueden hacer elecciones en pandemia no hay nada que te... así es se pueden hacer efectivamente Bolivia la ha hecho Bolivia la ha hecho también así que no hay ninguna razón para no hacerla así que este todo ese discursito que trata de decir que no se puede hacer pues no no se no hay que hacerle caso ¿no? no acá tenemos un problema mucho más este enredado ¿no? que no se entiende que estamos tratando de vacar por segunda vez al presidente y está claro que lo que Antauro quiere es un canje Antauro Humala lo que está buscando que lo indulten a él o sea mismo PPK Fujimori y como no lo van a indultar a él claro que Merino sea presidente pero si no o sea si Vizcarra quiere no lo vacan pero tiene que indultar a Antauro Humala ese es el nivel de la discusión en este momento del proceso peruano entonces no hay canje pues no va a haber no hay canje no hay canje es inaceptable entonces simplemente hay que ir a una segunda vacancia donde espero que no se vuelvan todos locos y no va a quedar presidente espero que Fuerza Popular quiera ir a las elecciones ¿no? de repente ya no quiere elecciones que hay con Fujimori de repente ya no quiere elecciones muy bien nos tenemos que despedir ahora sí gracias gracias abel me dice que tiene preguntas abel sí nos preguntan por los vicepresidentes como son personas mayores tanto Biden como Trump la gente quiere saber un poco de los vicepresidentes los que lo acompañan como vicepresidentes bueno en el caso de Pence bueno ya es conocido él es una persona conservadora también sumamente conservadora ¿no? este que está totalmente en la línea Joe Biden con mejores formas definitivamente eso se vio en el debate con Kamala Harris Kamala Harris claro es mujer este de origen jamaiquino indio jamaiquino este representa por lo tanto a una minoría ¿no? es dentro del espectro del partido demócrata más bien es centrista ¿no? es una centrista no no pertenece a esa rama izquierda que ha cobrado bastante fuerza dentro del partido demócrata es más bien una centrista este es una ex este fiscal ¿no? una ex fiscal este y bueno que creo que ella podría ser eventualmente si es que Joe Biden es elegido ella podría ser la candidata para después el término del del mandato de Joe Biden ¿no? después de cuatro años una candidata bien interesante efectivamente si algo le ha hecho daño a Biden es el como pasa en todas partes ¿no? el el los ataques de Trump radicalizándola a la izquierda ¿no? Trump todo el tiempo y identificándolo con Bernie Sanders que Bernie Sanders es un personaje muy popular y muy querido entre los demócratas pero con ideas muy de izquierda para los Estados Unidos absolutamente para los Estados Unidos súper entonces no no va a lograr ¿no es cierto? contentar al electorado con posiciones muy radicales porque los los Estados Unidos tienden como hemos visto sobre todo en el centro del país a ser muy conservador bueno muy bien muchísimas gracias ahora sí Francisco y esperamos tener resultados dicen que para el viernes es lo que están diciendo bueno ya bueno pues habrá que esperar nomás eso es lo que queda 48 horas mínimas que Pensilvania termine de contar sus votos olvídense muy bien nos vemos listo gracias gracias nosotros también nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo esta mañana hay gente que se ha quedado sorprendida con la teoría de que Antauro quiere el canje ¿no? pero a mí me parece han creado han creado un hashtag no al canje yo puse no al canje no al canje pues como ¿cómo van a disfrutar Antauro Mala? ¿no? antes como les decía el presidente se ve encantado a su casa antes de disfrutar Antauro Mala es absurdo Antauro Mala trató de derrocar a un presidente constitucionalmente elegido y en el camino murieron cuatro policías o sea no es poca cosa lo que hizo y le dieron una pena que se la rebajaron ¿me acuerden ustedes? a 19 años y medio me parece que es lo que tiene que purgar y eso se vence en el 2024 o sea él dio el golpe en el 31 de diciembre de 2004 vencería el 31 de diciembre de 2024 con buena conducta y todo lo demás puede salir en el 2022 tal vez ¿no? nada más porque ha trabajado entre comillas pues esos libritos que publica son trabajo este pero no le alcanza para salir para este verano y a mí lo que me parece es que esta es una una puja entre varios grupos o sea por un lado acción popular que cree que Merino puede ser presidente y ellos pueden reelegirse por otro lado gente del fujimorismo que odia a Vizcarra por un tema ya ideológico irracional porque cerró el congreso etcétera y los de Antauro y ellos están todos juntos hay una coincidencia una confluencia de intereses y al final lo que quiere Antauro para que no va a caer presidente es que le canjeen el indulto total si Kuchinsky le canjeó el indulto a Fujimori ¿por qué Vizcarra no le va a canjear el indulto a Antauro? y sueltan todas estas teorías están buscando expedientes están buscando gente que los ayude esto está clarísimo estos colaboradores eficaces no salen del aire salen de algún lado están presionados para decir esto por alguna razón sobre todo los que no dijeron nada desde el 2018 o sea si yo soy colaborador eficaz aspiro a hacerlo y tengo algo contra el presidente de la república en ejercicio en 2018 pucha esa es mi habla de salvación para que me den la colaboración eficaz no lo cuento en 2020 a seis meses de que se vaya esa es la parte que yo no entiendo ¿por qué aparecen ahora? porque están tan apurados que han canjeado o sea ¿cuál es el negocio acá? acá hay otro negocio más allá de su libertad y de su posibilidad de exonerarse en juicio etcétera acá hay otro negocio hay que mirar bien la política peruana yo creo que acá hay un canje sí no al canje no al canje Antauro se queda en la cárcel así va que en el presidente de la república muy bien nos tenemos que ir claro si no lo canjea no hay elecciones entonces ganan los golpistas sí pues ganan los golpistas así están las cosas nos tenemos que ir a ver sí sí me preguntan por el TC de la lista de candidatos 35 personas fueron retiradas según informa César Romero en la república algunas personas han sido eliminadas injustamente porque no tenían ni siquiera los expedientes a la mano el asesor le decía no tengo los expedientes a la mano algunos han sido eliminados pero con cargo a subsanara por ejemplo hay un posulante que ha presentado originales pero no copias copias fedateadas eso es una formalidad porque se están presentando los originales ¿no es cierto? entonces lo que lo que se va a hacer creo yo es permitir la subsanación y de ahí los que salieron salieron porque hay varios requisitos muy sencillos por ejemplo la edad si no tienes la edad estás afuera el título abogado no tienes título abogado para afuera o sea hay cosas muy muy obvias y con eso puedes limpiar ahora de la lista que queda en general y con todo respeto por las personas que están ahí es una lista muy mala o sea ahí no están los mejores profesores de derecho constitucional del Perú ni de casualidad uno o dos nombres si puedo rescatar pero el resto les digo no o sea de ahí no salen seis no hay forma o sea buscando lo mejor excelencia académica lo mejor no está ahí está afuera o sea no es que no tengamos excelentes académicos o sea tenemos excelentes académicos de derecho constitucional incluso una generación joven que claro por edad no puede postular pero o sea sí hay pero no están ahí no están en esa lista lamentablemente que han producido doctrina o sea que tengan el debate jurídico que tengan no digo que no sean profesores universitarios porque profesores universitarios pueden ser pero que que hayan producido algo valioso para el derecho constitucional peruano yo no los veo y es una pena es una pena porque sí se necesita gente de mucho nivel y miren lo que acaba de pasar ayer también un tema que no tengas anteojenas ideológicas ese es el otro tema no viene bien lo del TSEA nada viene muy mal viene mal también entre otras cosas muy bien yo no sé qué quiere quedar no viene bien lo del TSEA o sea a mí me parece que es una irresponsabilidad que un congreso que no puede ni siquiera distinguir qué cosa es un aspirante a colaborar eficaz de un colaborar eficaz que no puede distinguir que no hay juicio político para el presidente de la república y no estoy hablando de cualquier congresista el señor Chejade en la última vacancia dijo que había juicio político contra el presidente de la república y él estudió derecho no sé si el derecho pasó por él o no pero dijo que había juicio político contra el presidente de la república y dijo este es un juicio político y a mí yo me quedaba calva decía no puedo creerlo en qué facultad estudió y es el presidente de la comisión de constitución ese congreso va a elegir al tribunal constitucional tendríamos que tener mucha suerte y que por azar y por ignorancia salieran los mejores pero tendríamos que tener mucha suerte no creo que la tengamos viene malo el TC hace tiempo que viene mal viene bien mal van a ser muy malo bueno no va a ser el primo de Merino eso ya es ganancia viene mal viene bien mal entonces no hay forma de que esto funcione ni la forma en la que tendría que funcionar como les digo la lista es muy mala sobre todo mira mucha gente hay varios que ya han postulado varias veces a otros puestos o sea para Junta Nacional de Justicia para TC para Defensor del Pueblo o sea todo servicio acá más adentro y ya les dijeron que no varias veces no te puedes estar presentando en todos los concursos puede ser que alguna vez te apartaron por razones políticas no puede ser pero francamente o sea es un concurso público para buscar a los mejores académicos en materia de derecho constitucional y termina siendo una agencia de empleos ese no es el espíritu porque si cualquiera que tiene más de 45 años y es abogado puede ser miembro del tribunal constitucional entonces me presento yo mañana no yo tengo más de 45 años y tengo un título de abogado y tengo una maestría ¿por qué no me presento yo? porque no tengo producción en materia constitucional por más que la gente crea que me he comido la constitución me la sé me muere porque me gusta mucho el tema he estudiado mucho la materia pero no tengo producción tienes que tener libros tienes que tener producción académica o sea yo me acuerdo cuando se presentó Eloy Espinosa que ya estaba de candidato al doctorado su producción académica era enorme José Luis Ardón tenía producción académica pero de valor sobre temas electorales además interesantes o sea incluso de aspectos dentro del aspecto ideológico diverso pero tienes que mostrar yo leo esto yo más o menos estoy enterada de temas constitucionales no recuerdo un artículo en una revista jurídica o sea ni siquiera recuerdo ponencias debates que hayan suscitado estos autores cero malas ¿no? o sea ¿por qué no está por ejemplo Samuel Abad? Samuel Abad Yupaki se presentó para defensor del pueblo y el fujimorismo lo tachó es de lo mejor que tiene el Perú en materia de derecho constitucional por decirte un caso Francisco Yigurian ¿por qué no está? de lo mejor que tiene el Perú en el derecho constitucional o gente un poco mejor Luciano López por ejemplo ¿por qué no está? o sea gente que ha dedicado su vida a ese ejercicio profesional que tiene producción ¿por qué no están? porque no quieren que su nombre se manosee ¿no es cierto? en un congreso además que Dios sabe a qué criterios va a responder profesores de primer nivel gente dedicada su vida entera al tema de organización del Estado de derechos humanos todos los que abren el abanico de derecho constitucional sí hay hay en el Perú y muy buenos pero no se presentan porque no les dan las garantías de un concurso honorable que es lo que están pidiendo muy bien nos tenemos que ir Abel con mucha pena nos vamos Rosa María sí pues pero mañana tenemos más información y mañana todos los panoramas que nos espera para el fin de semana todos los escenarios posibles todos los videos esto es un canje señores que les queda todo bien claro esto es un canje nadie va dos veces por una vacancia mes a mes ¿se dan cuenta? esto es canjear el indulto para que Antauro postule y se les acaba el tiempo porque las listas se inscriben en diciembre se les acaba el tiempo o poner a Merino el presidente anular todo el proceso electoral y patearlo para un año crear un senado con este mismo congreso indultar a Antauro y todo lo demás esto es un canje y son nueve partidos políticos los que tienen que tomar la decisión no todos los peruanos nueve partidos políticos eso es y esos son los que tienen que tomar la decisión ¿para qué los pusieron ahí? increíble o sea de un grado de irresponsabilidad es todo esto porque uno se queda con la boca abierta o sea tan tan irresponsable como Trump saliendo a decir me han hecho un fraude es decir lo que está diciendo el congreso en este momento vamos a ver si vacamos del nuevo presidente es de una irresponsabilidad política de un desprecio por la democracia pero un desprecio por la democracia impresionante por eso yo digo estos partidos que están en el congreso deberían ser severamente castigados en el voto popular el próximo año pero severamente castigados muy bien nos tenemos que ir nos vamos Rosa María hasta mañana con más información de todas maneras hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco de medios de comunicación de medios de medios